Volviendo loco, de un lado pa'l otro, hay aquí en mi casa Los vecinos casi ni los conozco, encierro forzoso de la cama a la maca Aburrido prendo mi televisor y muestran son reportes de pandemia en el planeta Asustado me pongo a chatea mejor y me envían mis amigos son reportes en cadena Aquí en mi casa el alimento se ha escaseado y tengo rato que ni carne como yo El gobierno hace un mes que dio un mercado y mi quince sobrino lo que piden es arroz Ay, esta pandemia tiene que terminar, que si acabe este encierro yo quiero es cantar Tengo unos créditos que tengo que pagar y una familia linda que tengo que alimentar Y los servicios que no iban a cobrar, llegaron las facturas, teléfono, luz y gas Si no hay trabajo con que vamos a pagar, falta es que los corten pa' acabar de rematar El presidente es a locución nomás, con el pueblo encerrado de hambre nos quiere matar Guardando la plata yo no sepa que será y prometiendo cosas que nunca va a realizar Esta pandemia tiene que terminar, que si acabe este encierro yo quiero es cantar Tengo unos créditos que tengo que pagar porque si no los pago me van a embargar Yo he leído tantas cosas en mi encierro, yo he leído tantas cosas en mi encierro Que algunas me dan miedo y me ponen a pensar Que este virus es clasión de los gobiernos, que Bill Gates tiene un chip para el nuevo orden mundial Que la vacuna se implanteche en los humanos y aquel que no la tenga el virus debe portar Es una marca pa' tenernos controlados con su tecnología a nivel satelital Y una religión está mostrando los principios y un gran religioso muy pronto lo anunciará Preparan camino pa' que llegue el anticristo, es un ser poderoso que el mundo gobernará Llevando en contra lo que manda Jesucristo, pues matarán el cuerpo pero el alma vivirá Más de dos mil años se han pasado ya, que esto ya estaba escrito que tiene que pasar La Biblia nunca se ha podido equivocar, es la palabra de Dios, la palabra de Jehová ¡Qué lindo, Kía! ¡Kía, usa el tapabocas! Bueno, si sonido ola o...